Dar las gracias, por supuesto, y bueno, aunque me suban un tren en marcha, la verdad que los pocos días que llevo aquí me han acogido como si estuviera desde el primer día, ¿no? Tanto el cuerpo técnico como mis compañeros, la verdad que me están haciendo el trabajo mucho más fácil, el trabajo táctico, y eso es agradecer, ¿no? Entonces, bueno, para mí parece que llevo, que llevo desde el inicio, ¿no?, de la temporada, que lleve unos pocos días. ¿Preguntas para Edgar? ¿Qué te ha llamado la atención, Edgar? Algo que te ha llamado especialmente la atención un poquito de tu llegada a la hora, por la manera de trabajar, por, bueno, o por cómo se trabaja ahí, el ambiente o algo. Sí, yo creo que el táctico, ¿no? El táctico, sabía que era un equipo que a Moncho le gusta mucho el tema táctico, pero el final que llega siempre me parece algo muy curioso y divertido, ¿no? Yo creo que cuando se coge el ritmo yo creo que es muy bonito de ver, ¿no?, ese tema. Y por eso también me llamó mucho la atención, ¿no?, cuando contactaron conmigo, la verdad que me gustó mucho la idea, ¿no? Siempre me ha gustado el obra, siempre me ha gustado sufrir a Moncho, ¿no?, de rival. Y, bueno, ahora poder disfrutarlo para mí es un placer. Siempre se dice que se sufre, entre comillas, a Moncho, a la Broguero cuando vas a jugar contra ellos por el scouting, por tantas variables que manejan. Ahora que te abren a ti un poquito ese playbook, que también un poquito… ¿Qué has conocido a mayores, no?, de lo que ya más o menos habías visto de los sistemas de Moncho y demás. Sí, por supuesto, ¿no? Al final, a lo mejor en el scouting lo haces una pequeña parte, ¿no?, pero ahora me estoy dando cuenta que el abanico es mucho más denso, ¿no? Entonces, al final, no sé, me parece muy bonito. O sea, el concí de la táctica me parece bastante chula, bastante bonita, bastante rápida, ¿no? Es todo muy rápido, muy de leer el concepto, ¿no?, no… tal. Entonces, me gusta mucho ese planteamiento. Y de los compañeros, bueno, lógicamente, habrás visto jugar a la Guardiola y habrás visto, pues, a Casio Robertson, a Vilutis, a este otro, pero luego en el día a día alguno te ha llamado la atención y decir, bueno, ¿esto no se lo había visto en ningún partido? Eh… Bueno, eh… Yo creo que un poco todos, ¿no?, un poco todos, tanto a nivel profesional ¿no? La verdad que, que desde el primer día, eh… llegué justo antes de que se fueran a Andorra y en cinco minutos, bueno, me sentí bastante arropado desde el principio, ¿no? Eh… Tanto luego, eh… viendo el partido con… con… con Álex y demás, al final, como que toda una unión muy rápida, ¿no?, desde el principio, ¿no? Y eso yo creo que… que caracteriza mucho a la Guardiola, ¿no?, que es como una pequeña gran familia y… y eso parece que no, pero al final, hace mucho, ¿no?, durante la temporada. Esa… esa unión, yo creo que… que es muy positiva desde… desde el inicio y verlo tan compenetrada es… es algo bastante fuerte, la verdad. Y, bueno, como Moncho ha hablado contigo cuando llegaste, ¿qué te ha transmitido de lo que espera de ti o que… que te va a pedir a que pongas al equipo? Sí, bueno, eh… energía, sobre todo, eh… dejarme todo… todo en la pista, eh… como yo hago siempre, eh… dar ese plus de… de jugar abierto, ¿no?, de poder… al final soy un… un tres, ¿no?, que va a hacer un poco más la posición de cuatro, entonces, bueno, aprovechar eso. Ya lo hice en selección en varias oportunidades y me siento cómodo, entonces, pues bueno, pues eh… vengo a darlo… a darlo todo y a… como bien ha dicho, a intentar quedarme más de… más de dos meses. No, no, por supuesto, por supuesto que no. Sí, sí, por supuesto. A mí me han dicho de que… aquí en estos últimos tres meses ha salido el sol, yo he llegado y ha empezado a llover, entonces, bueno, voy a ver si puedo… ver el sol aquí en Santiago. ¿Y cómo se prepara uno, eh… para la situación que no has venido tú, estar en el Cajazo, una brada y ahora… y ahora… ¿se prepara más psicológicamente, se prepara más mentalmente para esa… esa situación de saber que… que de momento te toca a él ser un temporero? Bueno, eh… al final todo esto se da por una serie de circunstancias, ¿no?, que suceden en verano y, bueno, es… en verano fue duro porque para mí, tras doce años en el mismo sitio, eh… de repente no tener nada, ¿no?, pues… pues bueno, para mí ha sido un verano bastante duro en lo personal, ¿no?, en… en ese… en ese aspecto, pero bueno, eh… yo creo que en el primer… en el primer cambio que he hecho de equipo ya me… 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 me encontré más cómoda, al final es algo normal, ¿no?, me lo tomé como algo más normal. Entonces, bueno, intento vivir las experiencias, ¿no?, entonces intento coger lo bueno de cada… de cada cosa y… 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 al máximo. Es como… cuando alguien aprende diferentes idiomas, al final se sigue mezclando, mezclas lo del Cajazo con lo que no va a hablar de aquí, o es como tan diferente el… la táctica, la… lo que te van a… a pedir los entrenadores. Sí, la verdad que… son… los tres sitios son bastante distintos, o sea… en los tres sitios que he estado, la verdad que ha sido bastante distinto. Eh… por suerte intento amoldarme rápido, intento… ver, ¿no?, observar, escuchar, entonces eso me… me ayuda también a… a estar preparado para… para ayudar, ¿no?, en lo… en lo posible. Sé que a lo mejor en… en esos cortos tiempos pues no da tiempo a hacer mucha cosa, ¿no?, como… como bien ha dicho cuando el tren está en marcha, pero bueno, intentar aprovecharlo desde el primer día. ¿Hay cláusula de no revelar secretos de cada uno de los equipos? Eh… bueno, eh… eso lo podemos hablar con el… con el cuerpo técnico, ¿no?, en el momento de los partidos intentar dar tu pequeño granito, ¿no?, de esas experiencias que has tenido, de esos temas tácticos, ¿no?, pues intentas ayudar un poquito al equipo. Y… ¿allá vienes? Ah, sí. Sí, sí, no, claro. Digo que ayer hablaba Moncho de lo que te va a pedir, esa polivalencia que tú tienes, ¿no?, ahora en la situación en la que está el obra de Oiro de… pues de Ales, incluso de, no sabemos, lo de Cas, se te va a pedir Cas un poco… bueno, pues amoldarte un poco un poco, pero tú decías que eres un tresar, un jugo abierto… ¿A ti qué te… dónde te estás más cómodo? Sí, sí, me vas a decir lo que te tira Moncho… Sí, no, al final, por suerte en mi carrera he jugado en ambas posiciones, ¿no? Yo empecé siendo un cuatro y luego hice una transición al tres. En grandes momentos de… en estudiantes como Maldonado también hacía el cuatro, entonces, bueno, al final he estado un poco en esas situaciones. Con la selección con Escariolo también hacía el cuatro, que ha hecho ambas posiciones, entonces, bueno, que para mí no es ningún problema el ir alternando, ¿no? Soy un chico que también se le queda rápido las jugadas, aunque el tema táctico aquí es muy distinto a otros equipos donde he estado, como he dicho antes, entonces, pero bueno, yo creo que al final la clave es estar ahí, estar en pista y ayudar al equipo lo máximo posible. Lo de jugar al dos no te lo planteas, ¿no? No, no, yo creo que… No, no, yo creo que… De momento bajarlo tres, cuatro, luego… Bueno, más aparte, Edgar, vienes de estudiantes en una larga etapa en la que has vivido momentos en el equipo peleando, no sé de memoria, me imagino que habrás podido incluso la copa con el Estu, ha habido también la etapa más complicada, a veces ahora también hay que lograr luchar por la permanencia. ¿Cuál crees que es la clave para estar bien en esa pelea y acabar con el objetivo cumplido? Bueno, para mí la principal es el trabajo diario. Para mí, si el trabajo diario es a un nivel alto, constante, yo creo que tienes mucho hecho, ¿no? Yo creo que las victorias irán llegando, o sea, en eso me da cuenta, ¿no? En ese tramo de temporadas un poco más así, más tal, que a lo mejor el trabajo diario no era a un nivel tan alto como exige la competición, ¿no? Entonces yo creo que al final el trabajo diario hace mucho a luego ir consiguiendo esas victorias. Gracias.